Bueno, las plantitas las pasamos para acá, vean. Y saben, al frente de la casa las he pasado para acá. Una remodelación que se estaciona. Jajaja, el coso. Bueno, esta pequeña abertura quedó así porque los chambones que construyeron esta casa no la dejaron a nivel B. O sea, para que encasara con esta plancha. Chambones. Vaya, miren, ustedes vieron que le estaba pegando con este martillo. Este martillo es para sentarlo y que quede a nivel de esta cuerda, ¿verdad? Pero el punto es que cuando él va golpeando, él va golpeando el ladrillo y va escuchando que no se escuche hueco. O sea, que eso no es solo de que lo va a sentar, sino que este ladrillo, este piso, quede completamente bien pegado y no quede burbujas. Interesantes, señores. Así que si usted necesita, va a construir en este año. Aquí está Don José Atilio y su hermano que son expertos en eso. Obviamente, no me le vaya a querer pagar barato porque son gente ya especializada. Porque ya no crea que hacen casitas, no que ellos ya trabajan cosas más grandes. Pero le van a cobrar lo que es. Miren, miren, miren cómo va quedando el piso. Bonito, ¿verdad? Por cierto, este piso ya está obsoleto. Este piso, la señora de esta casa, como aquí era una ladrillera, entonces puso de cualquier diferente piso, miren. De ladrillo, por decirlo así, trapeado de esa época. Ahora le vamos a poner de esto. Va a quedar bien bonito el cuarto. Obviamente, le vamos a dar una pintada. Va a quedar bien adecuado conforme al color del ladrillo. Todo eso va a quedar súper original. ¿Verdad? Mirá, yo chido, ya empezó. Bueno, va a quedar, este cuarto va a quedar muy bonito. Y como le digo, si usted quiere trabajitos, puede marcar al número ahí. Que está en la presentación de YouTube. Y le pasamos el contacto aquí del hombre. Bueno, aquí se va a hacer un muro. Un muro bien bonito. Ya se está trabajando. Mira esta chambonada que hicieron la gente que eran dueños de esta casa. Ahí el compañero José Atilio lo reparó. Y todo esto se va a convertir en algo bien bonito. A veces está fallito, pero se va a convertir en algo bien bonito. Aquí va a estar la cocina, un desayunador, no sé qué cosa. Aquí va a haber otra cosa más. Que ahí se la voy a mostrar. Mira, chiquillos, digo que la puerta que se abra para afuera, porque se sale para adentro, para agarrar espacio acá. Bueno, ahí estaba este poste. Y se va el poste, señores. Por cierto, ya están haciendo las planchas acá. Ya va agarrando forma, está bueno. Ya terminó la puerta, Mr. Tilín y asociados. Ahí está el Tigre de Siberia, señores. Terminada la puerta. Y ya está el Tigre de Siberia, señores. Ya está el Tigre de Siberia. Kim un poco, ¿no? Esp crucial. Bueno señores, señores, señoras y señores Pajaritos y pajaritas Así que toda la cocina, miren Esta era toda la cocina Mira ahora quedó este espacio para hacer una sala Ahorita solo he puesto el tele Y esta la caja, vea Que ni lo ocupamos para el cable, por cierto Y ese cable lo vamos a ubicar bien Este, así está la cocina Ahora miren que bonita quedó Bueno para mí está chula Está bien bonita Este es el espacio Se le hizo esta cosa que le dije yo A ustedes Ahí está Y aquí está ubicada la cocina ¿Verdad? Mira Ahí está nuestra humilde cocinita Y las cositas que tenemos Aquí está la pintura todavía Porque falta que pintar Y la cerámica que se puso en los cuartos y todo eso Bueno amigos, espero les haya gustado este video ¿Verdad? Si quieren construir Si quieren construir ustedes Yo les puedo pasar el contacto de esa persona Obviamente si ustedes viven muy lejos El presupuesto va a ser un poco más Más arriba Más carito Por el hecho de que tienen que pagar comida Transporte No, transporte O Tienen que pagar donde quedarse allá ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces Consideran ustedes Y le entramos con todo Yo les paso el contacto de ellos Para que ustedes se pongan de acuerdo Y le hagan su casita O lo que ustedes quieren ¿Verdad? Se lo dejen bien bonito Así están las cosas Si es carero Bueno, ahí buscan ustedes otro ¿Verdad? Pero Para mí Trabaja muy bien Me cobró lo justo Y Me quedó bonito Me gustó Estoy muy alegre con lo que hizo aquí el compadre Así que faltan algunas cosas Que poner Esas Soques Soques No sé cómo le llaman Esa pedacito de Desde De ladrillo que va ahí En todo eso Para que no se mancha a la hora de Estar trapeando Así que les espero que les haya gustado el video Suscríbanse Compártanlo Para alguien Si quiere construir Ahí les paso el número De Don José Y su hermano Au Amantes De la cocina Así Así me gustan a mí Ah, y falta por cierto La 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 ventana Esta ventana La ventana aquí Una ventana francesa Pero voy a poner una Una hindú Los vemos amigos Uh Cuídense Bendiciones